Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. Y bueno, pues estoy contenta porque en esta ocasión vamos a retomar un tema que ya tiene tiempo que no actualizo y es en relación a las ubicaciones de Facebook. Bueno, pues se acordarán hace mucho, por ahí hay un video, si quieren ir al editorial. Antes había una opción en donde uno podía colocar las ubicaciones dentro de Facebook y se generaba una pestaña dentro de la página en donde tenía un mapa en donde se podían publicar los fines de las diferentes ubicaciones. Bueno, pero el tiempo esto quedó atrás, de hecho eso ya como tal no existe, pero lo que sí sigue existiendo son las páginas de ubicaciones en Facebook. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues los que tienen muchas cursales o tienen por ahí también alguna cuestión de que sean franquicias, también por ahí les puede llegar a servir cuando lo que quieren es publicar el mismo contenido en todas las páginas sin tener que irse como una por una. Que cuando cambian la portada en una, se cambian lo que mando con todas y así de igual manera todo lo que son las publicaciones. Entonces, bueno, si eso es lo que quieres hacer, la buena noticia es que esto existe todavía y ya se estabilizó dentro de los portafolios comerciales de Meta. Así que, bueno, en este video te voy a enseñar cómo llegar hasta ahí. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al portafolio comercial de Meta. Si quieres saber lo que es el portafolio comercial, ya tengo un video aquí en el canal en donde te explico más a detalle qué es esto del portafolio comercial y sobre todo cómo llegar ahí y cómo manipularlo. Yo ahorita lo que estoy haciendo es ingresar al portafolio desde el Ads Manager. Es una vieja costumbre, no tienen que hacerlo como yo. De hecho, es bastante más largo en mi opinión, pero bueno, eso es una vieja costumbre. Bueno, ya estando aquí, lo que tenemos que hacer es colocarnos acá nuevamente en el menú de hamburguesa y vamos a buscar esta opción que dice ubicaciones del negocio. Es muy importante resaltar que en cada apartado del portafolio y del suite y de la propia página de Facebook hay diferentes opciones en los menús y mi recomendación es que exploren para que se den cuenta de todo lo que se puede hacer con esta máquina. Bueno, entonces vamos a ir aquí a las ubicaciones del negocio y en este caso, si es la primera vez, si no tienen ninguna sucursal, los pasos son similares a los que tengo en el tutorial anterior. La verdad es que es bastante sencillo. Hay diferentes opciones para poder agregar las tiendas. Yo ya tengo uno aquí abierto porque no lo voy a crear desde cero, pero si ustedes vienen desde cero, denle clic en empezar y pues nada más le van siguiendo la información. Y bueno, en este caso yo aquí ya tengo una creada, que de hecho esto es una de antaño porque esta está incompleta y ya esta empresa tiene más sucursales, así que vamos a intentar agregar las sucursales. Nuevamente al darle clic en el botón de Add Stores, que es Agregar, simplemente doy clic en Siguiente. Y aquí ya vienen las diferentes opciones de cómo podemos dar de alta la página, es decir, manualmente completar un formulario para cada tienda que agregues a mano. En este caso no lo voy a hacer así porque esta ya tiene página, o sea, si hay una página, vamos a tratar de conectar una página. Pero para que sepan es las diferentes opciones que hay, agregar varias tiendas, pueden hacerlo a través de una hoja de Excel. Si son muchas cursales, no hay impresiones muy grandes. Entonces, bueno, pueden hacerlo una carga masiva y también a través de una aplicación. O conectar también a través de una API, que es ya un sistema externo. En este caso yo me voy a inclinar por conectar una página y aquí me va a pedir que seleccione, miren cómo ha cambiado esta parte, antes era copiar y pegar, ahora tengo que ir a buscar la página en cuestión, aquí la tenemos. Bueno, ahora parece tan más sencillo, aquí me muestra la ficha. Y aquí vamos a poner la previa descripción. Y toda la información ya me la trajo de la página. Genial. Bueno, entonces ya simplemente voy a dar clic en guardar. Y espero que todo salga bien porque Facebook tiende a tener muchos errores en esta parte. Les comparto que lo estoy haciendo aquí casi como si estuviera en vivo. Si este video sale bien, se publica, si no se borra. Ahí está, miren, ya nos aparece aquí. Nada más que me apareció un código raro. El código de la tienda, en este caso. Le vamos a poner que es el código. No sé por qué salió ese número extraño. Pero ya quedé. Ahí está. Y bueno, ya quedando aquí, déjenme, me traigo otra de una vez. Ya vi que no tengo que abrir la página. Entonces simplemente tengo que ser administradora de la página, por lo que entiendo. Tiene que estar en el portafolio. Pero por ahí parece que todo está bien. Este caso va a ser 6. Y 52. Pues así de sencillo podemos seguir manteniendo este beneficio. Y pues me parece que es algo que había que actualizar, porque este es el tercer video que hago a lo largo de los años con esta información. Y pues interesante también ver cómo ha evolucionado esta herramienta y cómo cada vez se simplifica más, pero también al mismo tiempo las funciones van cambiando. Ya no hay mapa, pero todavía hay homologación de contenido, lo cual es muy bienvenido. Y espero que este video te sirva. Y nos vemos aquí próximamente en otro video tutorial. Chao.